Aplicaciones Natural Cycles es una aplicación que se autodenomina como el método eficaz de anticoncepción. Esta app de control de natalidad se basa en la temperatura corporal de la usuaria para predecir sus días fértiles y dice ser efectiva en 93 de cada 100 casos. Sin embargo, un hospital en Estocolmo ha puesto en conocimiento de la Agencia del Medicamento de Suecia que en menos de 4 meses han atendido a 37 usuarias de la app por embarazo no deseado. Esta app, creada por una científica sueca, funciona de forma similar a las aplicaciones para el control del periodo menstrual, que ayuda a conocer el momento del ciclo de la mujer gracias a los datos que la propia usuaria facilita. A partir de esos datos, más la temperatura corporal, más un algoritmo, la app estima si la mujer se encuentra en un día fértil o no. Su descarga es gratuita, aunque su uso es por suscripción, pagando unos 70 dólares anuales con termómetro incluido en el precio. Natural Cycles achacan los 51 embarazos no deseados notificados en toda Suecia a estas 7 fallas de cada 100 que produciría la app. La compañía se defiende además asegurando que su base de usuarios está creciendo rápidamente. A medida que más personas utilizan la app, el resultado es que se producirán más embarazos no deseados. Alta Densidad Alta Densidad Alta Densidad Alta Densidad